¿Te gustaría hacer un remix y que quede así? Bien, pues quédate porque hoy vamos a ver cómo hacer un remix de forma fácil con unos tips que te van a gustar seguro. ¡Vamos a ello! Chicas, chicos, bienvenidas, bienvenidos a Refraction Productions. Soy Héctor Galán y os voy a dar unos tips para que hagáis remixes de forma fácil. Hace tiempo hicimos una serie de vídeos que se llamaban Haz un remix fácil que os dejaré por aquí arriba, ese playlist para que le echéis un ojo en los que cogí algunos kits de construcción con las acapellas y os daba unos tips para montarlo de forma fácil y rápida para vuestras sesiones. También he hecho remixes como el que vamos a ver hoy que es haciendo un cover con una cantante, en este caso Gia Miles pues transformar una canción a otro estilo. Esos vídeos también os los dejaré por aquí arriba. Voy a dejaros un montón de cosas. Así que vamos a esos tips para hacer remixes fáciles. Bien, pues tip número uno. Cuando vayas a hacer un remix, ten claro qué estilo va a llevar ese remix que vas a hacer. Llévalo a tu campo, a tu estilo, pero ¿tienes claro qué estilo es? Porque claro, el tema original es de un estilo en concreto y tú vas a llevarlo a otro. Pues debes tener claro a qué estilo es. Como verás en este remix, el tema original es una especie de synthwave, es algo muy similar. Entonces lo que hice es transformarlo a Slab House. Yo tenía claro el estilo al que iba a ir, al que me quería dirigir. Es decir, tenía la meta muy clara, un estilo comercial en el que iba a utilizar un bombo muy seco como este y luego buscar un bajo con mucho cuerpo. Sabía que iba a empezar por una melodía y que luego haría una transición a una estrofa con un parón y una estrofa final. Aunque en este caso el remix está hecho para un vídeo de un minuto, pero tenía claro qué estilo quería conseguir y de qué estilo venía. Entonces escuché canciones de Slab House y me puse manos a la obra buscando elementos de ese estilo. Percusiones como estas. Aunque sí que es verdad que en este break lo que hice es buscar un rollo trap. Para luego volver al estilo inicial. Cada estilo tiene unos sonidos característicos. Si es mambo, pues un piano, unos acordeones, unas trompetas, unas congas. Si es EDM, pues un bombo con bajo distorsionado largo con leads estridentes. Si es reggaetón, pues todos sabemos cómo suena el reggaetón con esas cajas y ese ritmo. Qué estilo va a ser ese remix para llevarlo de una forma perfecta. Empaparte de ese estilo, ver otros remixes, escuchar muchas canciones de ese estilo. Para que cuando te lleves ese tema a ese estilo, te sea más fácil montar ese tema. Tip número 2. Cuidado con el BPM. Esto es muy importante aunque no lo creas. En este caso, el BPM tuve suerte de que el tema original iba a 128. Por lo tanto, tenía claro que este tema pues también iba a ir a 128. Sí que es verdad que a veces ha coincidido que el tema no ha ido a la misma velocidad y entonces he tenido que modificarlo. Pero siempre teniendo en cuenta que si vas a pasar de una velocidad a otra, la diferencia no sea muy grande. Si tú vas a hacer un remix de un track que va a 80 BPM porque es reggaetón y lo quieres llevar a un estilo como es el Slap House, tienes un problema porque vas a ir de 80 BPM a 128. Entonces ahí hay 48 BPM. La vocal va a sonar muy acelerada cuando hagas el remix. Entonces, planteate si vas a hacer un Slap House o a lo mejor hacer un estilo Mombatón que va un poquito más rápido y la diferencia no es tan grande. O jugar con el doble tempo porque si tu tema va a 80 a lo mejor hacerlo Hardstyle a 160 o si el tema va a 70 pues jugando con ese doble tempo hacerlo por Future Bass, Trap, Festival a 140. Cuidadito porque muchas veces a muchos alumnos y a mí también al principio nos ha ocurrido que cuando tienes un tema y coges la capela y la llevas a otro estilo, el BPM es diferente. Así que tenlo en cuenta. Tip número 3 Los acordes del remix Bien, los acordes pueden ser los acordes originales en los que sabes perfectamente que cuando pongas la capela va a quedar bien o unos acordes que sean muy similares y que cuando los cambias de tonalidad van a quedar bien con la capela. Cuidado, no siempre te va a servir cualquier rueda de acordes. Eso tenlo muy claro. En este caso, los acordes, lo que hice es utilizar los acordes del tema original. Saqué el piano, es decir, los acordes principales primero. Teniendo esto, que para mí es la parte más difícil entre comillas, ya desarrollé el bajo, que es la línea más grave de esos acordes. Luego desarrollé... Sigue la misma línea que el bajo. Lo que pasa es que la nota ocupa los cuatro tiempos. Luego saqué el arpegio... Y aunque en este caso el remix, la vocal, era la parte más principal y no necesitaba hacer muchas más melodías, si lo hubiera necesitado, podría haber cogido los acordes principales y haber hecho, por ejemplo, los arpegios. Que simplemente seguirían los mismos acordes, pero haciendo arpegio. Es muy sencillo y sabéis que en Fruity hay una herramienta en la que si te vas aquí a Tools, puedes hacer arpegio de forma sencilla. Bajo mi punto de vista es mejor que utilices los acordes originales, aunque seas experimentado. Y si eres, sobre todo, principiante, pues mucho mejor. Te será mucho más fácil y sabes que la capela va a quedar bien 100% con esos acordes. Y luego cuando hagas todas las capas de las melodías, pues acordes del piano, las melodías de trompeta, acordeones o leads, los arpegios, los pads, los pads graves... Todo, ¿vale? Todo te va a ser mucho más sencillo. Tip número 4. La capela. La capela en este caso podría haber cogido tranquilamente la voz principal. Pero aquí, pues, la colaboración era con Gia Miles y ella, pues, interpretó el tema. Por lo que me grabó la capela y la suerte que tengo es que tengo una capela de este tema limpia y de estudio. Luego, aquí en la parte final, aunque en el vídeo final no lo incluimos, yo sí que hice unos vocal chops. Que son los que he puesto al principio. Lo único que hice es coger la capela original, ir cortándola a trozos y seleccionando en qué momento qué sílaba es la que mejor quedaba en cada uno de los cortes. En estas vocales utilizo una técnica que vemos en nuestros vídeos, que utiliza Tiesto en sus vocales, utilizando este plugin gratuito que es M-Auto Pitch. Muy importante, la capela. Es la voz principal, es el instrumento más principal del tema. Debes de buscar una capela, ya sea que te la mande el autor original, que la descargues de una página oficial o la compres, algo así. Y si no, la puedes sacar tú con algún programa, plugin o página, que hemos visto alguna como la que te dejaré por aquí arriba, pero sabes que no va a sonar 100% perfecta. Otra opción que te puedo dar es que un cantante haga un cover, interprete esa canción y te mande la capela. Vas a tener una capela limpia y de estudio perfecta para utilizar y vas a tener menos problemas. Como por ejemplo he hecho yo muchas veces con Gia Miles, vídeos que también te dejaré por aquí arriba, en los que hacemos cover remixes de temas, transformándolos de un estilo a otro. Tip número 5. Si puedes encontrar las pistas del track original, sería algo increíble. En este caso no tenían las pistas del tema original. También os digo una cosa, no las quería porque lo saqué yo todo a partir de los acordes. Pero sí que es verdad que no hubiera estado de más tener el arpegio original y a lo mejor los pianos o alguna cosita más. Aunque aquí me lo tuve que crear todo desde cero, pero a mí no me importaba porque en realidad los que me conocéis sabéis que yo cuando hago un remix hay veces que lo hago todo desde cero y utilizo solo la vocal. Pero porque yo trabajo así. No quiere decir que tú tengas que hacerlo así. Si tienes las pistas del remix, mucho mejor, claro que sí. ¿Cómo conseguirlas? Muchas veces, como por ejemplo Tiesto hace unos meses, los artistas organizan concursos de remixes. Esa es una oportunidad increíble para descargarte las pistas originales de un temazo. Entonces cuando tienes las pistas, tienes más elementos para hacer ese remix, ya sea para presentarte a ese concurso o para hacer un remix para ti mismo. También esas pistas te pueden servir para si en un futuro ya no sea un remix, ya imagina que quieres hacer un tema original del estilo de ese tema que ibas a hacer el remix, de las pistas que te has descargado. Pues tienes las pistas para estudiarlas y ver pista a pista todos los elementos, todos los sonidos de ese tema para tú utilizar unos similares y que tu tema suene mucho mejor y mucho más a ese estilo musical. Bien, vistos todos estos tips, espero que os sea mucho más fácil hacer un remix y que tengáis en cuenta estas cosas, porque así a la hora de trabajar, si lo tenéis en cuenta, pues podréis ir más directos al grano y no darle tantas vueltas a los remixes y quedarte atascado, porque eso pasa mucho. Así que vamos a ver el resultado, no sin antes decirte que te suscribas, des a like, apoyes a este vídeo si quieres más vídeos de este estilo. Así que vamos a ello y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti, de todas tus partes, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti, de ti, de ti, de ti, oh, 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 oh. Es que me gusta todo de ti. Una cosa más, suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir, además de todo el material que va saliendo y así estar al día con nosotros. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que te avise tanto de los vídeos que vamos subiendo semanalmente como de los directos que hacemos. No te pierdas nada de Refraction Productions. ¡Suscríbete al canal!